Te voy a conquistar mujer al precio que sea Te voy a conquistar mi bien porque eres bella No me importa que te esquives al oír mis coqueteos Nada de eso me importa, yo sabré tener paciencia No me importa que te esquives al oír mis coqueteos Nada de eso me importa, yo sabré tener paciencia Cuando te contoneas mi corazón empieza a agitarse Y mis labios te adoran y tú no haces más que ignorarme Y yo sigo tranquilo por mi camino hacia donde voy Mimándote y besándote aunque sea en mi imaginación Música Música Si te has preguntado el por qué de mi insistencia Mi existencia Sencillamente tú eres la única en la tierra Si el corazón no miente y él me ha dicho que tú eres La mujer que dará alegría mi existencia Si supieras el plazo que me he trazado para conquistarte Catorce años y medio Catorce años y medio y si es necesario voy a alargarle No hay a pan para nada con tal de verte yo soy feliz Me verás noche y día mientras decidas decir que sí No hay a pan para nada con tal de verte yo soy feliz Me verás noche y día mientras decidas decir que sí No hay a pan para nada con tal de verte yo soy feliz